Hace tiempo que no encuentro la manera, el lugar ni el momento Hace tiempo que me enfrento al recuerdo, busco alguna forma de olvidar Ando por la calle y al cruzar paso entre la gente y no veo más Y no veo más que caras que tropiezan con mi voluntad De poder hallar un hombre que me quiera, pero sin rechistar Y que tenga tus manías, yo también quiero que tenga tu nariz Y que solo tenga ojitos para mí No sé dónde ir, no sé A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú Nadie como tú Nadie que consiga escapar de mi vida Sin adiós ni despedidas Nadie como tú Nadie como tú Y me convierto en la princesa Que te espera sentada en la mesa Mientras se fría lo nuestro, se fría la cena O tal vez me vendrá como agua de mayo Enamorarme de cualquier vasallo Y lo que sienta por ti mejor me lo cayó No sé dónde ir, no sé A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú Nadie como tú Nadie que consiga escapar de mi vida Sin adiós ni despedidas Nadie como tú Nadie como tú Nadie que consiga escapar de mi vida Nadie como tú Nadie que consiga escapar de mi vida Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Gracias por ver el video